Música En este momento, este lugar se convierte en un gran antro y el cielo se llena de estrellas, de luces, multigolores Vamos a sentir el ponchis, ponchis, entrando por nuestras venas para bailar y cantar esto, que al día a ti nos llega porque a ti, al igual que a mí, todos me miran Música El camino es una vestida, la vida va con fe, con la noche y me llena eléctrico Música El camino es una vestida, la vida va con fe, con la noche y me llena eléctrico Música El camino es una vestida, la vida va con fe, con la noche y me llena eléctrico Música El camino es una vestida, la vida va con fe, con la noche y me llena eléctrico Música El camino es una vestida, la vida va con fe, con la noche y me llena eléctrico Música El camino es una vestida, la vida va con fe, con la noche y me llena eléctrico Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!